Estimados compañeros, a los sugieres, por favor, cerrar las puertas y mantenerlas cerradas sin llave para evitar el ruido que proviene de los salones adjuntos externos. En segundo lugar, yo entiendo la dinámica de inicio del plenario, la cual de verdad sugiero que mejoremos, la hora de la sesión son las 2 y 45, no las 3. Entonces yo sugiero respetuosamente que cuando ingresemos, tratemos de hacerlo directamente a la curul. Se señala el 24 de octubre para segundo debate. Se les informa a las señoras y señores diputados que cinco minutos después de finalizada la sesión del plenario, sesionan las siguientes comisiones. Que no abandonen el salón de sesiones. Tenemos varios diputados que por razones de saludo no están aquí. Tenemos gente a la que se le ha dado permiso en virtud de los viajes que tenían que llevar a cabo. Sin embargo, el número de permisos es el mismo o menor que los permisos que se otorgan todos los días. Sin embargo, si se mantienen saliendo del salón, es imposible mantener el quórum. Es de todos los días, compañeros. El inicio de la sesión es un inicio difícil porque todo el mundo está hablando, todo el mundo se está saludando. Incluso en este momento que estoy tratando de llamar su atención, algunos continúan como si no ocurriera. Y francamente, francamente, es mucho. Es decir, no puede ser que todos los días, absolutamente todos los días. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.